y qué tal mi gente linda hermanos virtuales pues aquí seguimos siempre haciendo turismo interno hoy hemos venido hasta ese hermoso pueblo que queremos mostrarles verdad espero les guste siempre pues estamos aquí en el sitio de San Vicente así que esperamos que nos apoyen viendo nuestro video y dejarnos un poder de un like querida familia virtual que nos quiere escuchar así que es así como el equipo Mr. Alex SD nos hemos trasladado aquí con unos amigos también traidores de contenido a ver el bonito pueblo de Guadalupe San Vicente señores espero que les guste vamos comentando qué es lo bonito de usted conoce San Vicente y qué parte más nos gustaría que nosotros ponemos así que bendiciones dejamos comentarios esperamos que se quedan hasta el final y nos apoyen compartiendo y dando un poderoso like al directo gracias guadalupe en el municipio del departamento de San Vicente el salvador guadalupe en el municipio del departamento de San Vicente el salvador de San Salvador a Guadalupe. Las fiestas patronales se celebran en el mes de diciembre en honor a Nuestra Señora de Guadalupe. También se celebra un festival del maíz en el mes de agosto. Guadalupe posee el título de ciudad desde 1920 y se encuentra a una distancia de 74 kilómetros de San Salvador. Aquí van a asegurar, junto a las partes de la huelita que cada persona deja estampado, por decir, arte. El arte de cada mural, de que todo está rodeado de bonita. Las imágenes se han hecho uno del ciudadano de San Salvador. Aquí está el nombre de Josebe, aunque es el otro tipo de hipóscara. Ahí está, Josebe. Ahí está, Josebe. Ahí está, vamos a ver. Ahí está, vamos a ver. Aquí está. Ahí las vea, vamos a ver si llamo otro. Vamos a ver. Enrique del Cerito. Enrique del Cerito. Enrique de América también. Y seguimos. Vamos a ver. Lo siento. No. 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 Alex ni Mirna. No. No están. Bueno, pero a la próxima. Nosotros sí estamos. Ahí sí. Ahí sí. Ahí sí. Las calles. Las calles que uso todavía. Sí. Calles empedradas. No, empedradas. No, empedradas. 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 Que bonitas todas estas calles. Miren. Miren. Es everything. Dejad. Ya venimos al fondo. Pues el transporte... que estamos con el canal de Lodge. Ya saben mi gente linda, si a usted le gusta este tipo de contenido, por favor, déjenme con nuestro like y pues por favor comenten, es lo más importante, verdad? Si ustedes comenten ahí para saber si les está gustando, verdad? Si a usted le gusta este tipo de contenido, por favor, déjenme un comentario ahí en los comentarios. No si usted conoce, no si usted se conoce, o es de aquí. Miren, miren, miren. ¡Es tóxico! Miren, ya, a ver esta. Esta es la mejor familia, más difícil. Estamos viendo un hermoso clima aquí. Y pues acaba de pasar una tormenta, una lluvia, porque las calles están húmedas. Estamos llegando, acercando lo que es al parque. Ya llegamos, señores. Sí. Siempre lo que son calles empedradas. Podemos ver. Pues yo creo que hemos llegado al parque, porque ya está la iglesia. Sí, ya lo estamos viendo. Sí. Allá dice Guadalupe le gusta que haya lejos. Sí, pues llegamos. Llegamos, allá vamos. Pero parece que no lo vamos a hacer. Vamos. Vamos a ir a la iglesia. ¿Aquí estamos en la iglesia? Aquí estamos en la iglesia. Ajá, aquí es la iglesia. Bueno, como siempre, casi en la mayoría de lugares, la iglesia está enfrente del parque. Y pues ahorita vamos a enseñar este hermoso lugar para que ustedes puedan conocer también este parque. Que también este momento tan bonito, ¿verdad? Si llegas a venir aquí a... Guadalupe. Guadalupe. Aquí ubicado es San Vicente. Así que miren que ha estado hoy en mi iglesia. Este, de aquí. De Guadalupe. Es un campanario, ¿verdad? Que no puede estar, ¿verdad? Es un campanario, ¿verdad? Es un campanario. Y donde se nos saca. Tiene unos ángeles a las costadas. Un trompeto. Sí. Un trompeto. Un trompeto campanario. No podemos ingresar porque está cerrado. Está cerrado. Está cerrado. Pero el parque que vamos a dar un recorrido por lo que es el parque, señor. Acaba de caer una tormenta, pero ya. Aquí andamos, miren, todas mujeres. Aquí andamos. Aquí andamos. Y vamos a ver donde es que estamos. Pues ya les vamos a mostrar. Hasta donde los hemos venido. Pues ya vamos a ver. Vamos a ver desde aquí. Ahí estamos, ve. Estamos donde? Pues en Guadalupe, San Vicente. Ahí estamos. Vamos. Hola. Estar al SSB. Esta tarde nos hemos trasladado a San Vicente en el suelo de Guadalupe, San Vicente. Así que vamos comenzando este hermoso video que está desaparecido. con las recetas sagradas. Compartan. Compartan. Está bonito. Un saludo. Con las recetas sagradas. Aquí se hace. Aquí se hace ingeniero agroecológico. Aquí se hace. Aquí se hace. parque, así es el parque aquí en Guadalupe Sanbizante con bolitas tomas tenemos pues lo que es un monumento que han hecho que dice en 1934-1965 al fondo pues lo que es la iglesia de aquí de Guadalupe y más a su costado allá el imponente volcán de San Vicente y no hay excusa si hay una superficie plana para dibujar porque puede dibujar en realidad es el monumento de ese pajarito lo que es nuestro ave nacional tenemos el torocos y también acá van los telitos ahí estamos saludando pajarito pues si no está bonito está bonito y el clima ahorita está rico bueno ahora y bonitas pistas eso y que llevamos ah no pues si verdad de los Cheritos vamos apoyando al canal de los Cheritos estamos haciendo videos también aparte de Cheritos que es su nombre él es Enrique es Enrique para lo que no lo sabe para ver para el mundo para poder eso y esperamos que me gusten los videos que estamos haciendo en estos pueblos en grupos si que aquí estamos haciendo eh esperamos que hey no olviden su like eso su respectivo like comente y le gusta el video de otro pueblo que quiera que vayan a enterarle con nosotros eso bueno pues ahí tenemos la sugerencia pues si es de su agrado comente los pues para salir así en equipo con los Cheritos también allá los acompaña Explore es otro canal que podemos ir a apoyar veamos su contenido también él es pues lo mismo es lo que es turismo interno y como le digo porque él es Explore Explores ah no 503 si si porque solo era Explores ajá bueno pues como le digo aquí al fondo lo que es el lástima que está así el clima está nublado no se mira lo que es la altura del volcán de San Vicente es que estamos en el parque de Guadalupe aquí tienen una pequeña cancha de grama sintética pues para que vengan a disfrutar en familia aquí tenemos siempre lo que nos falta un redondel y un árbol si usted sabe de que es este árbol pues suamente si pues si porque nosotros igualmente este están una digamos así un relieve de dibujo que nosotros bueno yo a mi punto de vista no se porque no encontramos a nadie más por preguntarle sino que son las fases que la iglesia se ha ido transformando año con año es la remodelación porque vemos que la última remodelación por ejemplo así sería el 2001 que es así como está ahorita porque ella dice que dejas una cosita ya no tremas en los pies así que como les vamos a hacer remodelación bueno 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 ya nosotros fuimos ahí a preguntar y a investigar un poquito de lo que es el porqué de las brechas y la brecha de la iglesia que tiene la iglesia ahí atrás de nosotros pues que se que es pues les vamos a informar que la iglesia la iglesia actual que está ahorita es nueva es nueva dice y son las que están ahí son las que estaban antes son las iglesias anteriores son las iglesias anteriores es como la remodelación de la iglesia de aquí en Guadalupe ah de Guadalupe vale y el último cambio es en el 2001 porque es la última fecha que tiene ahí escrito es la que está es la que está entonces es la historia de la iglesia en el 2001 pero a quien es la iglesia que es la iglesia es la iglesia es el tamarín es el tamarín es un árbol de tamarindo es el tamarindo yo lo conozco porque allá donde vienen las familias hay un árbol de eso aquí es el tamarindo a pues lo que estamos diciendo es el tamarindo es el tamarindo es el tamarindo se van a ver miren ah miren aquí va a venir Beatriz a probar esta mierda, ahorita vamos a adelantar si, 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 esta mas rico es mi ah, el de a ti ah, este esta mas este, este a ti te gusta el tamarindo? hay tamarindo de dos tipos para que se les haga agua a la saliva riquísimo yo tambien quiero probar bueno, espero que les guste este hermoso video por favor no olvidar de dejar este poderoso like pues yo soy Alex, le mando un abrazo a la distancia y es aqui como el equipo meterales FD y la finalización a un nuevo video mal, aqui en Guadalupe San Vicente espero que sea despagrado, comience, de like y comparta asi que bendiciones, muchas gracias hasta la proxima